A lo largo de la sesión de hoy vamos a entrar a analizar el plan de puesta en marcha y la planificación estratégica que vamos a llevar a cabo para ello. Normalmente un emprendedor cuando decide poner en marcha su negocio o su actividad se encuentra con un escenario un poco complicado. Tiene muy claro su objetivo pero se encuentra en las puertas de un laberinto. Un laberinto que tiene muchos caminos y que no sabe muy bien hacia dónde tiene que dirigirse o dónde tiene que concretar o concertar sus esfuerzos. Lo más importante de todo es llevar a cabo una planificación de todo el proceso que vamos a llevar a cabo para desarrollar nuestra actividad. Y el primero de los puntos en los que nos vamos a tener que centrar es en el concepto de puesta en marcha o en nuestro plan de puesta en marcha. Cuando hablamos de puesta en marcha estamos hablando de una cosa sumamente amplia. Podríamos estar horas y horas hablando de ello. Pero vamos a intentar centrarnos en aquellos aspectos más específicos, más concretos y aquello que nos va a servir para dar unas pinceladas, tener unas ideas claras a la hora de poder asesorar a nuestros emprendedores. Cuando hablamos de puesta en marcha tenemos una serie de actividades que son de carácter más pragmático y que todos conocemos o tenemos alguna idea, nos han llegado rumores o cómo se deben de hacer. Estamos refiriéndonos a cuestiones mucho más básicas como constitución de una sociedad, los trámites administrativos que tengo que tener en cuenta para obtener una licencia, cómo tiene que ser el darse de alta en el impuesto de actividades económicas o pagar hacienda. Este tipo de conceptos son muy claros y todo el mundo más o menos que quiere iniciar una actividad los tiene en la cabeza. Pero nos encontramos con otra serie de ideas, otra serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que no son tan pragmáticas, sino que son mucho más analíticas. Un emprendedor tiene que sentarse a pensar en su negocio con carácter previo al iniciar su actividad. Y todas estas cuestiones analíticas son aquellas que van a conllevar una estrategia, van a conllevar que nos sentamos, definamos nuestros planes y seamos capaces de llegar al momento de puesta en marcha de nuestra actividad de una manera absolutamente satisfactoria. Para eso, el primer momento que debemos de tener en cuenta es el plan de puesta en marcha. Toda puesta en marcha va a necesitar de una planificación. Entendiendo planificación como esas ideas que vamos a ir sacando, que vamos a ir extrayando, que nos van a ir sirviendo para tener unos objetivos claros, identificados y después los pasos, las acciones, lo que vamos a tener que hacer para llegar a cumplir esos objetivos. Pero no es suficiente con que sea una planificación más o menos de andar por casa. Es necesario que en ella influya el concepto de estratégica. Es decir, que sea un proceso por el cual nosotros seamos capaces de ir analizando en cada momento todas las fases de la planificación y hacer una administración correcta de ese proceso. Con esto, lo que perseguimos es hacer una identificación a muy largo plazo, no solo a un plan muy concreto, muy ceñido, sino algo que sea bastante amplio y conseguir que eso nos lleve al éxito, que es lo que todos perseguimos. En nuestro proceso de planificación estratégica, a la hora de determinar cómo va a ser la puesta en marcha de nuestra actividad, vamos a tener que someternos a un proceso analítico. Vamos a tener que analizar todo, porque nuestro objetivo fundamental en este camino hacia la puesta en marcha de nuestra actividad es saber exactamente todo lo que sucede en un entorno que nos rodea. Muy importante saber que esta planificación estratégica no es exactamente lo mismo que el plan de negocio, que también se hablará y se verá a lo largo de estas sesiones. El plan de negocio es aquello que nos sirve para centrarnos en una actividad concreta, hacer algo, lanzar un nuevo modelo al mercado, poner una nueva actividad, es algo mucho más centrado en el tiempo y ya lo veréis a lo largo de las sesiones. Aquí lo que perseguimos es un análisis mucho más global. Por lo tanto, ¿qué tenemos que analizar? Pues tenemos que ser capaces de analizarnos a nosotros mismos, y no solo a nosotros, también a la competencia. Tenemos que conocer perfectamente los productos, los servicios, todo lo que queremos poner en marcha. Imaginemos que queremos montar una panadería, pues tendremos que ser capaces de saber qué calidad va a tener el pan, cómo es el pan que se vende en la zona, cuál es el precio habitual que tiene el mercado del pan. Tendremos que ir a todas y cada una de las tiendas que hay alrededor donde nosotros queremos poner la panadería y hacer algo tan básico como comprar el pan, probarlo, saber qué calidad tiene, saber dónde queremos colocarnos nosotros en el mercado. Con eso estaremos analizando la competencia. Pero también tendremos que saber qué medios tenemos nosotros y de qué materiales, equipos, tanto humano como técnico disponemos a la hora de poner la producción de nuestra tienda de pan. No sé si vamos a tener hornos muy grandes, hornos pequeños, vamos a tener a tres empleados, 17 empleados, vamos a hacer reparto a domicilio, ¿no? Todas estas cuestiones son las que tenemos que empezar a analizar de cara a poder determinar cómo o qué pasos vamos a ir siguiendo a lo largo de nuestra planificación. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que tener, el primer objetivo es hacernos preguntas. Vamos a tener que hacernos muchísimas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué problemas nos pueden surgir? ¿Cómo los vamos a solucionar? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Todo esto tiene que ser la fase previa a la hora de desarrollar nuestra puesta en marcha. Es importante tener en cuenta que el objetivo no es solo hacernos las preguntas. Eso sería muy sencillo. Preguntar, todos somos capaces. Lo que tiene que hacer un buen empresario es aportar las respuestas correctas a todas esas preguntas. Bueno, no sé si correctas o incorrectas, ya lo veremos. Pero por lo menos ser capaces de respondernos con claridad a todas esas preguntas. Y además tenemos que tener una cualidad específica. No nos vale con responder lo primero que se nos ocurra. Tenemos que ser innovadores. Tenemos que tener una visión clara. Tenemos que intentar prever el futuro. Os decía que nuestro plan estratégico no va a ser algo a corto plazo. Va a ser algo a largo plazo. Nos tiene que ofrecer una visión íntegra, clara, de cómo se va a desarrollar nuestra actividad. Nuestro objetivo tiene que ser lograr el éxito, llegar a esa finalización. Y para eso puede pasar mucho tiempo. Y como consecuencia de ese tiempo podemos estar sometidos a muchos procesos tecnológicos nuevos, nuevos procesos de fabricación, nuevas áreas de negocio, nuevos tipos de mercados. Podemos ser una empresa de éxito, que empecemos a vender pan artesano en nuestro barrio y que de ahí seamos capaces de empezar a venderlo ya en toda nuestra ciudad y de nuestra ciudad seamos capaces de poner distintas tiendas en España, incluso, por qué no, vender pan fuera del mercado nacional. Consecuentemente, tenemos que tener una amplitud de miras impresionante. Y esto es algo que los emprendedores saben hacer muy bien. Saben enfrentarse muy bien a ese reto de ser capaces de prever lo que va a pasar en el futuro. Y eso es muy importante. Tenemos que ser innovadores. Una vez que tenemos clara cuál es la innovación, dónde nos hemos situado, hemos sido capaces de responder a nuestras respuestas, tendremos lo que vamos a llamar el faro o la guía maestra, las líneas básicas de cómo nos vamos a comportar en el mercado. Y para eso, lo más importante es ser claros y capaces de definir cuál va a ser nuestra visión y cuál va a ser nuestra misión. Estas son las... Luego lo veremos más adelante en otra transparencia. Estas van a ser el faro que alumbre o que guíe a todos los emprendedores. Y tenemos que hacer la recopilación de información previa que hemos tenido para ser capaces de concretar en muy pocas palabras nuestra misión y nuestra visión. Esto ya veréis que es importante porque va a ser lo que nos permita como emprendedores conocer qué vamos a hacer en el mercado, dónde nos queremos posicionar. Tenemos que ser capaces de transmitir eso a nuestros clientes, al resto del mercado. Luego, esa misión o esa visión se extrapolará a un plan de acción y se extrapolará a un plan operativo que iremos viendo a lo largo de la sesión de hoy. Seremos capaces de hacer muchas cosas, pero siempre con el foco de atención en nuestra visión y en nuestra misión. Volvamos al ejemplo de la panadería. Pues lógicamente, ¿qué pretende un empresario? ¿Qué visión? ¿Cuál va a ser la razón de ser? Pues va a ser el tener una empresa, normalmente a nivel nacional, si no casi regional, si no casi municipal, ¿no? Porque va a estar ahí, chiquitita, en un barrio, va a empezar con su actividad. Pero su misión, ¿cuál va a ser? Pues va a satisfacer necesidades de adquisición de pan de la gente de esa localidad, ¿no? O de ese barrio. ¿Qué vamos a hacer para ello? Bueno, pues vamos a poner medios adecuados, idóneos. Todas estas respuestas serán las que tengamos que ir completando. O sea, todo este texto es el que vamos a tener que ir completando como consecuencia de las respuestas que hayamos obtenido. Este sí que va a ser una visión de prácticamente todos, aunque la veamos muy idílica y muy lejana, pero ya mucha gente empezará su actividad con Capital Friends and Family, amigos, familia, gente que aporta su pequeño dinerito para que pongamos en marcha el negocio. Bueno, pues a ellos les tendremos que devolver el dinero y si lo hemos hecho a cambio de unas participaciones en la sociedad, pues también les tendremos que dar beneficios. La gente que nos ayuda no lo va a hacer solo altruista 20, va a querer al final que tengamos un retorno. Con lo cual eso también va a ser parte de la visión de cualquier emprendedor. Aunque en principio la idea sea salir adelante o subsistir en un mercado complicado, también nos daremos cuenta de que tendremos que satisfacer las necesidades de terceros que pongan su dinero. Ya lo veremos más adelante. Dejamos simplemente la pincelada. Os decía visión, pero hay otro elemento clave, muy importante, sobre el que también tenemos que centrar nuestro foco de atención, y es la misión. Esto viene a responder a una respuesta sencilla. ¿Cómo queremos ser reconocidos en nuestro mercado? ¿Cómo queremos que la gente nos perciba? ¿Dónde queremos colocar nuestra empresa para que el mercado responda satisfactoriamente a aquel negocio que nosotros queremos poner adelante? Hay que seguir para que la gente, para que el mercado, identifique dónde nosotros nos ponemos. Ojo, hay que tener cuidado. En muchas ocasiones nos ponemos a pensar sobre la misión y se nos va la cabeza. Nos sentamos, diseñamos nuestro plan de negocio, los emprendedores, y nuestra misión empezamos a determinar, no es que yo quiero ser en el futuro, porque quiero estar, porque quiero poner... No, no vale que hagamos brindis al sol. Tenemos claramente que ir poniendo los pies en la tierra, analizando dónde estamos, de qué somos capaces, y sí hacer una proyección en el futuro. Sí determinar dónde me quiero posicionar, pero no hacerlo de una manera loca. No podemos plantear, en el ejemplo que venimos trayendo, de una panadería que empieza en el barrio, decir, no, no, mi posicionamiento va a ser montar una panificadora a nivel internacional, donde pueda... Esa no puede ser nuestra primera misión. Nuestra primera misión tendrá que ser, bueno, pues, hacer sostenible la panadería y, en un futuro cercano, intentar llegar a un nivel más allá de nuestro barrio, tener presencia municipal, saber cómo voy a hacer con los clientes para que esto lo consigamos, es decir, ser capaces de proyectarnos un poquito en el futuro. Os decía, y perdonad que insista, que esto realmente para lo que sirve es para que nosotros proyectemos lo que queremos hacer a largo plazo, no a corto plazo. Ya veremos que otros planes dentro de nuestra planificación estratégica para la puesta en marcha sí que van a ser mucho más concretos, sí que nos van a servir para centrar mucho más lo que queremos hacer. Os he puesto un ejemplo de un concepto de misión. Bueno, lo veis en la transparencia. Nuestra misión es ser una empresa de servicios, líder y en continuo crecimiento, que se distinga por proporcionar una calidad de servicios excelentes a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus empleados y una contribución positiva a la sociedad, actuando con un compromiso de ciudadanía global. Bueno, esa es la misión. Ahí es donde nos queremos posicionar. Lo que queremos es que nuestra tienda sea reconocida como una tienda de pan en la que utilizamos mecanismos sostenibles, en las que utilizamos harinas integrales, donde queremos estar en un mercado que nos distinga de las panificadoras tradicionales. Con eso hemos determinado nuestra visión. Y bien, ahora que tenemos nuestra visión y tenemos nuestra misión, ya tenemos puesto el faro que nos va a servir para poner en marcha nuestro negocio. Hemos hecho lo más importante. Hemos sido capaces de pensar, reflexionar y poner en marcha, bueno, todavía no poner en marcha, determinar o sentar los pilares donde nos vamos a querer aposentar. Ahora bien, esto no es sencillo. Esto que parece, aquí lo hemos visto rápidamente, lo hemos analizado de una manera amplia, no es algo tan fácil como pueda parecer. Ahora veréis como en la continuidad del análisis de la implantación de la misión y nuestra visión vamos a requerir de un esfuerzo todavía un poquito alto. Pero bueno, esto es lo que nos toca como emprendedores. Nuestra misión y nuestra visión solo se puede lograr a través de la planificación. Como os decía antes, la planificación entendida como un conjunto de medidas que nos sirve para fijar los objetivos, ya los tenemos fijados, y el plan de acción que vamos a llevar a cabo para poder cumplimentar esos objetivos. ¿Cómo debemos planificar? Esta es la primera cuestión a la que nos tenemos que enfrentar. Hemos detectado cosas, pero ¿cómo debemos planificar? ¿Cuál debe ser nuestra planificación? Bueno, pues la primera es fácil. Planificada, es evidente. Nosotros podemos comportarnos de dos formas. Así como me saldrían las cosas, es decir, yo me pongo en marcha, empiezo a actuar, tengo el laberinto, me voy moviendo por los caminos, cuando me encuentro una pared, ya pienso lo que voy a hacer, ya pienso cómo solucionarlo. Eso es improvisación, eso no es planificación. De ahí tenemos que huir. Todos los emprendedores que en el mercado actual, con la gran competencia que hay, con la gran complejidad que hay de poner en marcha nuestro negocio, con la crisis económica, financiera, con la dificultad que vamos a encontrar de dinero, lo que no podemos hacer es improvisar. No podemos, tenemos que evitar que todo el mundo que se siente en nuestras mesas, para que le asesoremos de cómo llevar a cabo una actividad, le tenemos que hacer que huya, que huya de la improvisación. Y vais a ver cuando sigamos avanzando algunos ejemplos que es sencillo, simplemente vamos a tener que hacer listas, vamos a tener que priorizar tareas, vamos a tener que poner fechas, vamos a tener que ponernos obligaciones de cumplir las cosas en un determinado plazo, pero lo que no podemos hacer en ningún caso es, bueno, ya veremos, bueno, eso nos lleva al fracaso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar los recursos que tenemos, tenemos que ver las dificultades con las que nos podemos encontrar, tenemos que intentar prever de antemano cómo vamos a responder ante esas dificultades, ante esos problemas, vamos a tener que buscar nuestras salidas, ya veréis, más adelante que incluso vamos a tener que pensar qué pasa si esto nos va mal, tenemos que tener un plan de salida, un plan de escapa, siempre, no vale con que nosotros nos pongamos a actuar, trabajar, no, requiere esa planificación, pero además de esa planificación, otra de las características que debe tener, además de planificada, tenemos que basarlo en cosas que realmente estén en nuestro alcance, nosotros no podemos hacer una planificación pensando que vamos a disponer de unos recursos ilimitados, porque no los tenemos, no vamos a tener, no vamos a hacer una planificación pensando en que vamos a tener equipos de fabricación de pan que cada vez que se nos rompa uno nos van a poner otro a las 24 horas, porque no pasa, vamos a tener que pensar todo lo que tenemos a nuestro alcance, recursos materiales, personales, equipos, proveedores, distribuidores, saber cuántos problemas nos puede surgir y con eso intentar tomar las soluciones, yo voy a poner un ejemplo y este es un ejemplo personal, para que veáis un posible ejemplo de planificación, bueno, en este caso es personal y además es de falta de planificación, nosotros pusimos en marcha un bar normal y corriente, cuando nos hicieron la instalación el señor que hizo la extracción de los humos nos dijo mira, esto funciona con una correa de plástico que viene a costar un euro más o menos, pero como se te rompa la correa de plástico no funciona el extractor y el día que no te funcione el extractor el gas no se enciende, con lo cual vas a tener absolutamente parada tu cocina, alguien externo llegó y me informó, ¿no? consiguió toda esa información y yo la metí en mi cabeza y dije, esto es fácil, lo único que tenemos que hacer es comprar una correita que cuesta un par de euros la tenemos guardada porque cuando se rompa tendremos que subir, ponerla y automáticamente en 5 o 10 minutitos todo estará solucionado. Había visto el problema, había planificado qué hacer cuando surgiera el problema pero no lo ejecuté, con lo cual me quedé como estaba. ¿Qué pasa? Que con el follón, el lío, tal, por aquí, voy por allá a las Coca-Cola y no sé qué, resulta que se me olvidó comprar la correita y la correita falla y además suele fallar los domingos y el domingo no había correita, el domingo no había correita, el domingo no había gas y el domingo tuvimos que cerrar la cocina porque eso no funcionaba. Ejemplo, claro, personal y evidente de que no solo hay que planificar, tenemos que ejecutar, comprar la correita. perfecto, esto son medios que están a nuestro alcance, es muy sencillo, yo no me tengo que ir a China a encargar a un proveedor que me traiga la correita, tengo que ir a la tienda de la esquina y comprar la correa, es sencillo, es algo que está a nuestro alcance, con lo cual eso no debería haber sido un problema para mí y lo fue. Además de esto, debemos de ser flexibles, nuestro plan estratégico se tiene que moldear con todos los acontecimientos que vayan pasando hasta que logremos nuestra puesta en marcha. Como os decía, plan estratégico, largo plazo, análisis, pero si no somos flexibles, si no revisamos periódicamente ese plan, estaremos equivocando, fracasaremos muy probablemente, porque siempre van a surgir cosas, acontecimientos que nos hagan cambiar la planificación que nosotros venimos teniendo. Veréis un poquito más adelante que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es prever cómo van a ser o obtener las licencias municipales para hacer una actividad. Bueno, pues yo de repente tengo visto un local muy bueno, muy chulo y me voy a la junta y voy a que me den las autorizaciones o pensando que voy a tener las autorizaciones porque hay un contrato de arrendamiento que solo me queda por firmar pero ya lo tengo apalabrado con el propietario. Y luego resulta que se produce un enorme fuga de agua, el local se viene y está hecho polvo, se queda fatal y yo tengo que cambiar de local. Bueno, pues esto es un elemento que nos puede pasar a cualquiera, tenemos todo enfocado, estamos haciendo las cosas a nuestra casa, actuamos planificadamente, pero resulta que si no somos flexibles nos quedaremos anclados en bueno, bueno, que lo arreglen, que lo arreglen, no pasa nada, yo espero, yo espero, yo espero, se va dilatando el tiempo, eso nos va a hacer perder dinero, nos va a hacer perder recursos a nuestro emprendedor, le va a hacer que pierda el tiempo y es otra cuestión que en ningún caso podemos acometer, tenemos que ser flexibles, analíticos, pero flexibles. Pues ya tenemos las bases, los pilares, ya sabemos cómo planificar, tenemos claro qué hacer, cómo hacerlo, ahora lo que nos queda es ir desmenuzando nuestro plan de puesta en marcha para saber exactamente qué concrecciones debemos de cubrir. Teóricamente se habla de distintos tipos de planes dentro de nuestra planificación que es el plan táctico, el plan operativo, el plan estratégico, yo os voy a intentar mostrar un poco qué son cada una de estas cosas. El plan estratégico van a ser aquellas medidas ya os venía diciendo a largo plazo, es lo que nos permite saber qué objetivos queremos cumplir, qué estrategias y qué políticas nos permiten alcanzar nuestra misión y nuestra visión. Ahora nos tenemos que preguntar qué necesitamos para elaborarlos. lo que vamos a hacer es un análisis de aquello que nos rodea. Para fijar nuestra estrategia tenemos que saber identificar nuestras debilidades y nuestras fortalezas en el ámbito interno. Saber qué buen clima laboral vamos a generar para que la gente que trabaja con nosotros esté contenta porque es la base de poder ser capaces de hacer un pan de muy buena calidad porque además vamos a necesitar a gente muy cualificada, vamos a necesitar una serie de infraestructura, es decir, vamos a ser capaces de analizar todo lo que pasa a nuestro alrededor identificando cuál es la parte fuerte y cuál es la parte débil. Vamos a tener que ser capaces de buscar las ventajas competitivas y las desventajas competitivas que nos producen los recursos internos que tenemos en nuestra organización. Esto es súper importante porque en muchas ocasiones estas debilidades o estas fortalezas es lo que realmente nos van a hacer posicionarnos en un punto distinto y ser capaces de que el objetivo y la misión sean fácilmente alcanzables. Muchas ocasiones seguimos con el ejemplo. Queremos hacer la panificadora esta de un pan artesano buenísimo y venderlo en la tienda. Eso nos requiere de una cualificación pero somos emprendedores. No tenemos la capacidad financiera de contratar con nosotros al mejor trabajador del mundo pero sí que tenemos la capacidad de ofrecer otras alternativas y eso se tiene que convertir en una fortaleza pues porque somos capaces de generar una cierta flexibilidad. Normalmente las partificadoras los jefes del obrador entran a trabajar muy pronto por la mañana pero nosotros pero nosotros hemos diseñado un método de trabajo en el que en lugar de entrar a las 5 el jefe del obrador va a poder entrar a las 7 de la mañana caramba pues es una ventaja competitiva a lo mejor no vamos a poder pagar un salario enorme a esa persona que queremos que trabaje con nosotros pero sí que vamos a ser capaces de ofrecerle algo que se va a convertir en una ventaja pero también tenemos que saber cuál que eso puede ser una debilidad porque si traemos al mejor obrador de cocina perdón el primer obrador de panificadoras que hay en España en el momento en el que esta persona se nos vaya nuestro nivel de hacer pan va a disminuir seguro entonces también ahí tendremos una desventaja tendremos una fortaleza hacemos un maní pero podremos tener una desventaja que es que si este señor se nos va nos hemos quedado sin alguien que haga el pan de calidad bueno pues tendremos que medir cómo vamos a establecer nuestra estrategia nuestro plan estratégico para llevar a cabo esta actividad pero no sólo las amenazas internas sino también las externas tenemos que ver cuáles son las posibilidades de nuestro negocio qué tendencias actuales y futuras se puede ver cuál es la situación de los competidores igual identificando qué es una amenaza y qué es una fortaleza porque lo que tendremos que hacer es en los siguientes planes que vamos a ver el plan táctico y el plan operativo aprovechar estas debilidades y fortalezas y poner y poner tope poner poner barreras poner trabas a todo lo que sean dificultades en el plan estratégico lo que tenemos es que fijarnos objetivos claros se van a llamar objetivos estratégicos una vez que hemos hecho el análisis de las fortalezas y las debilidades tenemos que ser muy analíticos y esto es algo que tiene que hacer todo emprendedor tenemos que tener capacidad de síntesis tenemos que ser capaces de marcarnos unas metas concretas no podemos hacer cosas genéricas si nuestra estrategia es hacer el mejor pan pues tendremos que ser capaces de hacer realmente nuestra estrategia es vender mucho pan perdón lo que tenemos que ser capaces es de hacer el mejor pan si es que es ahí donde nos hemos posicionado hacer el mejor pan y eso es algo concreto y medir qué voy a necesitar para hacer ese pan estupendo son muy importantes los objetivos estratégicos porque realmente al final es la plasmación de toda esta verborrea que venimos teniendo a lo largo de la sesión nuestros emprendedores les tenemos que orientar les tenemos que guiar hacia fijar unos objetivos transparentes y unos objetivos conseguibles estos objetivos los tenemos que intentar hacer a medio y a largo plazo si no conseguimos unos objetivos estratégicos más o menos sostenibles el resultado muy probablemente es que fracasemos o que nuestros emprendedores fracasen luego veremos que es muy importante la toma de decisiones y aquí vamos a tener una primera parte cuando nosotros nos marcamos nuestros objetivos vamos a tener que decidir optar por unos y desechar otros y eso no es fácil no es sencillo puede parecer que la toma de decisión es un proceso fácil pero normalmente no lo es porque siempre tenemos el riesgo de acertar o no acertar ya lo comentábamos al principio de la sesión realmente podremos acertar o no aceptar acertar pero lo que sí que tendremos que hacer es planificar los sistemas de toma de decisión para intentar que nuestros objetivos estén tan desmenuzados el análisis que hemos hecho sea tan claro que el objetivo salga casi por sí mismo si hemos trabajado bien cómo obtener la información y cómo extraerla al final los objetivos van a salir por sí mismos ¿de acuerdo? esto es súper importante y luego es muy importante que seamos capaces de priorizarlos que todos estos objetivos estén priorizados porque si nosotros no somos capaces de priorizar qué hacemos al principio qué hacemos al final cómo actuamos cómo no actuamos cómo nos movemos cómo nos movemos al final lo que conllevará es que nuevamente fracasaremos o nuestros emprendedores fracasarán una vez que hemos visto el plan estratégico tenemos que enfrentarnos al siguiente paso si vais viendo vamos a ir de la parte más general que es nuestra estrategia a la parte más específica que es la operativa el plan táctico es un camino intermedio es ese recorrido a medio plazo que vamos a hacer para realmente lograr el éxito de nuestro negocio o lograr el éxito de una iniciativa empresarial que estamos que estamos abordando claro tienen que servir para cumplir los objetivos estratégicos si no nuestro plan táctico no valdrá absolutamente para nada os pongo un ejemplo un año en el que nuestra tienda quiere va a salir al mercado resulta que es que es un año de especial competencia porque han venido un montón de tiendas de gente oriental de gente tal que montan ahí un montón de tiendas alrededor de ultramarinos y todos se dedican a vender pan ¿qué podemos hacer? bueno pues una posible táctica sería vamos a hacer una cosa vamos a intentar bajar el precio vamos a bajar el precio durante un tiempo determinado con la finalidad de atraer clientela y luego aumentamos una vez que tenemos esa clientela somos capaces de aumentar el precio porque vamos a dar valores o servicios de valor añadido además del pan vamos a ser capaces de poder ofrecer un paquete con me invento pero jamón de guijuelo que es buenísimo para hacer bocadillos bueno tenemos un servicio de valor añadido vamos a ser capaces de hacer nuestra táctica y con eso tenemos elegida cuál es el plan táctico bajada de precios para captar clientela una vez que lleguemos al tope de clientela metemos servicios de valor añadido incrementamos el precio nos hace sostenibles como veis otra vez hay que tener en cuenta la flexibilidad y tener en cuenta el análisis continuado de eso porque si nos pasamos del tiempo nosotros estamos vendiendo de bajo de precio y cuando vendemos de bajo de precio estamos mucho tiempo así a lo mejor eso nos rompe nuestra estructura financiera y lo que hace es llevarnos a la quiebra tenemos que marcar cuál es el punto a partir del cual metemos el servicio de valor añadido subimos el precio y eso hace que sea sostenible nuestra actividad por último tenemos que centrarnos en el plan operativo el plan operativo son objetivos a mucho más corto plazo son mucho más detallados y mucho más pormenorizados va a ser un poco el compromiso que nosotros vamos a asumir para conseguir que el producto sea de calidad que se haga en el tiempo necesario son acciones muy inmediatas por ejemplo en el caso que estábamos poniendo para yo conseguir bajar un precio resulta que voy a tener que meter una maquinaria una máquina amasadora muy específica tengo que comprar la máquina y además tengo que comprar una harina que me haga que fermente el pan mucho más deprisa junto con una levadura especial bueno eso me va a hacer ahorrar costes permitirme colocarme por debajo del precio y esperar a mi oportunidad eso es la operativa es la medida concreta es tengo que ir a comprar la harina y tengo que comprar esta máquina amasadora que hace que esto mezcle perfectamente y que haga que funcione mi actividad eso sería la parte del plan operativo con todo ello podemos podemos llevar a cabo una planificación global que va a ir de lo general a lo concreto y nos va a permitir realmente posicionarnos en el mercado y cumplir esos objetivos estratégicos estratégicos que hemos marcado bueno tenemos toda nuestra planificación pero para que esto tenga éxito tenemos que tener en cuenta otra otra cuestión con toda la planificación somos capaces de hacer un plan operativo somos capaces de ya llegar a las medidas concretas que vamos a poder poner en marcha para cumplirlo pero tenemos que ser conscientes de las fases habituales que va a requerir una puesta en marcha de una actividad os decía al principio que una cuestión importante y como primer punto determinante para lograr una adecuada puesta en marcha es la obtención de los fondos adecuados esto ahora mismo la situación en la que nos encontramos es ciertamente complejo no es algo fácil cualquier emprendedor que tenga que enfrentarse a buscar recursos económicos tiene una dura batalla por delante mucho más que la de hacer el pan amasarlo incluso bajarle el precio pero es una parte muy importante vamos a tener que acudir a muchos mecanismos de financiación obtención de ayudas subvenciones amigos familia vamos a tener que acudir a toda esta fuente pero esto es lo que realmente lo vamos a tener va a ser una etapa importante en nuestra fase de puesta en marcha que tiene que ir muy relacionada muy acorde con nuestros planes operativos o con nuestros planes tácticos incluso porque el medio plazo también puede afectarnos a cómo vamos a ir metiendo fondos a la compañía os decía antes tengo que comprar la panificadora si la panificadora está cuesta dinero es una amasadora de un nivel buenísimo y esto cuesta dinero y cómo voy a conseguir ese dinero porque es lo más importante pues para esto no hay una solución mágica cada uno podrá buscar un poco pues tendrá que buscarse las vueltas y ver cómo es capaz de obtener esos recursos que realmente nos permita subsistir ponernos en marcha y subsistir pero además tendremos que medir la siguiente fase una vez que tenemos el dinero tenemos que ver cómo vamos a adecuar técnicamente nuestro negocio qué maquinarias qué útiles en qué vamos a invertir y qué plazos vamos a tener que va a tener que transcurrir desde que yo adquiero la panificadora o la amasadora esta de la que venimos hablando hasta que esto está instalado se pone en marcha y no pasa como en el ejemplo de la máquina de la corredita de plástico que se rompa primero la tenemos que poner en marcha entonces tenemos que ver todas las vicisitudes con las que nos vamos a encontrar hasta que hagamos una adecuación técnica correcta del negocio y luego por último tenemos que saber qué pautas vamos a seguir o la última de las fases serían las pautas que vamos a seguir para tener presencia en el mercado saber qué vamos a hacer para ser conocidos en el caso de la panificadora que estamos comentando bueno pues una vez que yo tengo adecuado mi negocio y tengo ya una capacidad de empezar a trabajar ya casi podría abrir las puertas la siguiente etapa sería bueno y cómo voy a hacer para que la gente venga a comprarme el pan a mí y no al resto de la competencia cómo voy a actuar cómo voy a estar en el mercado cómo voy a estar posicionado pues voy a hacer carteritos los voy a poner a parada al autobús voy a hacer buzoneo no yo quiero que como mi panadería va a ser sostenible nutricional con unos materiales muy buenos bueno pues me voy a ir a centros o ecocentros donde realmente se potencia el consumo de estos de este tipo de pan y realmente yo creo que esa va a ser la forma de posicionarme bueno esta es la siguiente etapa que vamos a tener que acometer cuando ponemos en marcha nuestro negocio hay un conjunto de cuestiones que vamos a tener en cuenta y que va a servir para asentar lo que luego va a ser la planificación o incluso como veréis al final un diagrama de Gantt de qué podemos hacer y en qué plazos podemos hacer durante todo el proceso de puesta en marcha nosotros tenemos que ser capaces de hacer estudios o desarrollos previos de información que nos permita saber cómo vamos a actuar para ponernos en marcha estos análisis son muy importantes pues porque tendremos que analizar técnicamente qué vamos a poner vamos a tener que analizar el mercado incluso vamos a tener que hacer por ejemplo estudios de mercado sobre el gusto de la gente de la zona donde vamos a poner nuestra tienda imaginaros que a la gente donde vamos a poner la tienda de pan a nadie le gusta el pan integral con salvado pues sería una tontería hacerlo porque es que no nos lo va a comprar nadie pero hay que tener en cuenta una cosa que es que estos estudios previos son tan importantes que podrían hacernos llegar a la conclusión de que no es interesante poner en marcha nuestro negocio el modelo de negocio que habíamos pensado no se acomoda al entorno empresarial económico a las circunstancias del mercado que estamos analizando con lo cual tenemos que ser capaces de variar ese plan de negocio os decía obtención de subvenciones esto es muy importante planificarlo obtención de fondos súper importante planificarlo hay que tener en cuenta que cuando yo voy a dedicarme a obtener fondos voy a saber que la gente no tiene el dinero por delante de inmediato pensemos voy a hacer una ronda de amigos y familia y a mis amigos les voy a pedir mil euros voy a intentar levantar capital por valor de 10.000 euros entre 10 amigos que me den mil euros es que la gente no tiene 10.000 euros en el bolsillo con lo cual pues a lo mejor resulta que uno no tiene una cuenta remunerada que tarda tres días en poder sacarla y hacerla efectiva para hacerte la transferencia y que tú tengas el dinero el otro resulta que tiene un producto de inversión que le vence dentro de 6 meses bueno pues como esto lo tengo media así voy a buscar subvenciones públicas ya pero es que esto tiene unos plazos tienes que hacer la solicitud tienes que aportar una serie de documentación todos esos plazos todas esas cuestiones las tienes que tener en cuenta para ordenarlas y priorizarlas como veremos a continuación otra cuestión determinante una vez que sabemos que que dinero disponemos y hemos hecho los estudios para saber cómo va a ser nuestro mercado y dónde vamos a vender es elegir qué tipo de sociedad o cómo vamos a actuar en el mercado y los plazos que eso nos lleva para proceder a la constitución y eficacia y poder actuar en el negocio jurídico hay una cosa que es muy importante aquí que es que nosotros mientras o nuestros emprendedores mientras que son personas pueden hacer un montón de cosas ¿no? según el código civil tienen derechos y pueden hacer cosas pero cuando queremos hacer una actividad empresarial no nos vale solo contener en la cabeza nuestra idea sino que tenemos que hacer ciertos pasos hacer ciertos trámites tomar ciertas decisiones para poder actuar en el mercado la primera de ellas lo hacemos como autónomos lo hacemos como sociedades montamos una cooperativa hay un montón de formas sociales o societarias que van a permitirnos actuar económicamente bueno aquí cada uno valorará tomará en cuenta qué forma le interesa mejor además es una cosa que veréis más detalladamente en otras sesiones por lo tanto no me voy a detener más simplemente tener en cuenta que desde que yo decido que tengo que constituir una sociedad hasta que efectivamente puedo emitir la primera factura pues a lo mejor pasan tres o cuatro semanas son tres o cuatro semanas que si yo no las tengo previstas me retrasan el inicio del proyecto y a lo mejor resulta que estoy pagando alquiler estoy pagando luz estoy perdiendo fondos por una cosa que es absolutamente previsible luego hay que tener en cuenta una cosa que en muchas ocasiones tenemos que pensar con nuestro plan estratégico la viabilidad que le vemos al negocio si vemos algo a corto plazo a largo plazo o a medio plazo porque hay figuras societarias que luego en darlas la vuelta son complicadas constituir una sociedad es muy fácil liquidarla es un poco más complicado una vez que hemos hecho esto tenemos que saber determinar cuál va a ser la eficiencia operacional y la eficiencia estratégica en nuestros procesos vamos a tener que identificar los procesos más habituales que se dan dentro de nuestra organización ya procesos de trabajo y vamos a tener que ser capaces de optimizarlo en el ejemplo de la panificadora nuestro principal proceso de trabajo cuál va a ser elaborar el pan pues tendremos que hacer un proceso estructurado para la fabricación del pan que siempre sea igual que tenga muy pocas alteraciones porque así siempre vamos a lograr que nuestro pan nuestro producto final sea de una calidad parecida tendremos que determinar a qué hora se empieza si empezamos a poner antes el agua o la harina si la verdura se la añadimos al final si le ponemos aceite o no cuánto tiempo va a estar de amasado cuánto tiempo de reposado quién se va a ocupar de coger la masa darle forma hacerle cortecitos y meterla al horno cuánto tiempo la vamos a hornear qué tiempo tiene que estar la masa después de salir del horno enfriando antes de poder ponerla a la venta todo esto nos hace determinar el proceso pero ese proceso tiene que ser en la operación tiene que ser en la administración cómo voy a gestionar el dinero cómo lo voy a cobrar si tengo proveedores que son restaurantes qué proceso voy a hacerles de entrega si tengo proveedores que son tiendas de alimentación cómo les voy a facturar todo esto es la estructura operacional que nosotros vamos a tener que tener en cuenta y para ello el siguiente paso es hacer una estructura organizativa tendremos que saber qué recursos vamos a destinar para una de esas actividades que estamos llevando a cabo claro tener en cuenta que nos vamos a enfrentar con emprendedores en nuestro asesoramiento normalmente el emprendedor va a ser una persona que lo va a hacer todo va a ser como un pulpo con muchas manos en la mayoría de los casos al mismo tiempo que está amasando la masa va a estar haciendo alguna factura porque tenga que cobrar efectivamente es así pero bueno en la medida en que tengan que incorporar a una persona que sea dependiente porque está en el obrador pues tendremos que decir qué funciones va a cumplir esa persona si esa persona va a tener que entrar a amasar cuando haya ratos libres o no es cómo nos organizamos y esta organización es importante hacerla aunque sea el emprendedor que va tapando agujeros porque el día que él pueda quitar la mano y tenga que tapar el agujero otro va a saber perfectamente cómo decirle no, no es que el agujero se tapa con la mano derecha y no con la izquierda porque con la izquierda no tiene suficiente fuerza y se abre la fuga de agua muy importante tener una estructura organizativa clara incluso lo que os digo en el primer paso aunque solo sea una persona la que tenga que hacer todo otra de las cuestiones a tener en cuenta y es una de las más desagradables es el plan de contingencia os decía antes a lo largo de la sesión que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuando esto va mal cómo me voy y bueno por desgracia no todos los emprendedores a los que asesorrimos van a tener éxito unos tendrán un éxito magnífico otros subsistirán y otros desgraciadamente no podrán continuar porque su negocio no sea viable tenemos que tener perfectamente previsto a partir de qué momento el negocio no es viable y es momento de retirarse y de iniciar los trámites para que esto se acabe porque si no además vamos a ir metiéndonos en una situación cada vez más delicada sobre todo financieramente que va a arrastrar a nuestro emprendedor y a pesar de la existencia o reciente aprobación de la ley de emprendedores a pesar de muchas ventajas que se están dando al final un negocio puede lastrar de una manera muy importante a la persona y eso es lo que tenemos que evitar en todo momento y una vez que tenemos todo esto ya solo nos toca decidir ya os decía antes que las decisiones empresariales no son fáciles en muchas ocasiones son complicadas pero las tenemos que tomar tenemos todas las herramientas hemos puesto todos los miembros para hacer una cesta y ahora solo nos toca ponernos a hacerla y ponerlas ejecutar esas decisiones eso os decía antes que es de vital importancia bueno pues con todo esto ya hemos visto que mediante una planificación adecuada somos capaces de llegar a un proceso de puesta en marcha correcto adecuado y que además nos va a permitir tener una planificación posterior a la puesta en marcha que asegure cierta viabilidad o cierto éxito en nuestro negocio en nuestro negocio os he puesto un ejemplo podéis leer en la transparencia es una empresa que se va a dedicar a ofrecer servicios web veis ahí el detalle mucho más claro imaginaros que una empresa que se dedica a hacer páginas web pues ahora mismo en el mercado tiene que haber como 800.000 entonces hay que buscar una forma de distinguirse en el mercado nuestro emprendedor lo que decide es que va a intentar focalizarse en un sector muy específico pues porque ha estado bicheando en internet y ha visto que páginas web de farmacias hay muy pocas o en el sector farmacéutico apenas hay pero sin embargo en España pues ahí viene el dato hay aproximadamente 23.000 farmacéuticos o sea tiene un mercado potencial interesante pero claro tiene que establecer un mecanismo de distinción un grado de especialización una forma de identificarse con ese servicio y no con otros que generen pues confusión en el mercado entre toda la pluralidad de gente que hay en el ejemplo que estábamos viendo teníamos un montón de información que nos permite fijar los inicios de nuestro plan estratégico hemos visto la competencia que hay hemos visto elementos diferenciadores como la calidad del servicio la especialización que queremos dar hemos visto que hay un análisis de mercado que nos hace posicionarnos en que 23.000 posibles farmacéuticos tenemos como clientes y para ello hemos establecido que nuestra estrategia va a ser la calidad del sector farmacéutico y la especialización vale ahora tendremos que determinar cuál va a ser nuestra táctica cómo vamos tácticamente a afrontarnos al mercado y aquí hay muchas hay muchas posibilidades por lo tanto tendremos que decidir una primera posibilidad es hacer un producto de alta especialización y un alto precio otra posibilidad sería un producto de especialidad a un bajo precio ¿por qué? para poder sacar a competidores del mercado lo mismo que hacíamos con el ejemplo de la planificadora sacar competidores en el mercado y identificarnos con ese servicio de calidad bueno esa es una posibilidad que afecta a nuestro precio pero nuestra táctica puede estar refrendada a otros tipos de cuestiones por ejemplo vamos a ser más rápidos en entregar la página web el precio vamos a tener el mismo nuestra táctica ahora no va a afectar al precio va a afectar al proceso de producción vamos a establecer un mecanismo en el que realmente vamos a ser más rápidos vamos a conseguir generar páginas web a una velocidad mayor que el del resto de la gente vale pues esta segunda estrategia me parece mejor no me voy a pegar con el precio el precio lo va a marcar el mercado yo me voy a quedar con la calidad y con el y con el sistema de de productividad en la creación de las páginas web bueno pues para eso tendremos que poner en marcha una operativa ¿qué operativa vamos a necesitar? pues por ejemplo comprar unos servidores muy grandes unos servidores de desarrollo que permitan que la gente que yo voy a poner a trabajar o yo mismo cuando estoy trabajando en el desarrollo de páginas web el servidor sea rapidísimo yo pueda trabajar muy deprisa no tenga problemas no tenga caídas de conexión y además ese servidor lo voy a dejar absolutamente por fuera y no voy a incluir nada más que información de desarrollo porque luego voy a utilizar herramientas externas como Dropbox SugarSync para almacenamiento de información en la nube que va a ser a un coste muy razonable o casi a un coste gratuito y no van a inferir en mi canal de producción y además voy a tener que tener unos desarrolladores muy buenos pero claro como no tengo mucho dinero pues voy a intentar llegar a acuerdos con Freelance vamos a subcontratar y vamos a hacer que ellos trabajen nos den el precio pero sin asumir un coste especial para poder tener un precio equilibrado en el mercado bueno pues todo esto son operativas responde a nuestro plan operativo que tengo que hacer comprar el servidor tengo que llegar a acuerdos con los Freelance eso va a sentar que efectivamente yo sea capaz de generar un producto farmacéutico una web de calidad muy rápida y a un precio razonable en el mercado bueno pues con todo esto ya tenemos los elementos para poner en marcha nuestra sociedad ahora me gustaría enseñaros un poco más visualmente en este ejemplo que hemos puesto qué cosas tenemos que tener en cuenta cómo las tenemos que planificar y priorizar y luego mostraros en qué consiste un pequeño diagrama de GAN que nos vaya a determinar los plazos en los que realmente tenemos que ejecutar las cosas bien pues ahora vamos a concretar a través de un ejemplo aquellas cuestiones que hemos venido viendo a lo largo de esta sesión os he dicho que una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es ir exponiendo o ir relacionando todas aquellas cuestiones que nos preocupan o todas aquellas cuestiones que nos van a tener que ocupar de cara a poder llevar a cabo la puesta en marcha adecuada de nuestro negocio bien pues aquí podéis ver una relación de cuestiones que nos preocupan además las tenemos que ir apuntando según se nos van ocurriendo decíamos que toda la fase de planificación lo que requiere es un análisis de la información y el ser preguntones es decir cuestionarnos todo aquello que necesitamos con lo cual vamos a hacer una relación de cosas importantes para poner en marcha nuestro negocio en el caso del ejemplo que venimos viendo bueno lógicamente vamos a tener que buscar pues un local adecuado para poder llevar a cabo esta actividad vamos a tener que consultar al ayuntamiento si es posible que en ese local que nosotros estamos viendo pues podemos llevar a cabo la actividad que queremos o no o si es necesario algún tipo de licencia vamos a tener que alquilar el local vamos a ver si es necesario hacer algún tipo de obra y en su caso tendremos que hacer el proyecto y solicitar los permisos oportunos al ayuntamiento para ejecutar la obra habrá que ejecutar las obras tendremos que ver el mobiliario que hay que adquirir la adquisición de hornos o las cámaras o lo que tengamos que llevar a cabo tendremos que tener en cuenta contactos con proveedores y distribuidores los cursos o los títulos necesarios que va a requerir nuestro personal el diseño de las fachadas los escaparates los carteles los rótulos numerosos la licencia de apertura el alta en la seguridad social el alta en hacienda la promoción en la zona y el marketing de comunicación todas estas cosas van a ser necesarias para poder poner en marcha nuestro negocio ahora lo que tenemos que hacer es estudiarlas y priorizarlas y saber cuál es la primera que tenemos que hacer y cuál es la segunda para evitar las improvisaciones buscar el local pues parece que es lógico que en este caso la primera que hemos apuntado además se corresponde con la primera que tenemos que ejecutar ver si es posible la licencia o es necesario algún tipo de licencia o está permitida esa actividad por parte del ayuntamiento en el local que hemos elegido pues puede ser la segunda y luego tendremos que alquilar el local una vez que tengamos alquilado el local vamos a ver qué obra tenemos que hacer incluso empezar las obras pero de repente hemos puesto aquí que tenemos que adquirir el mobiliario bueno parece que adquirir el mobiliario puede ser un paso posterior a otro más importante que hemos apuntado antes que es iniciar los trámites de la licencia para la apertura decía antes cada vez que tenemos que pedir una subvención tenemos que pedir una licencia influye en un conjunto de plazos administrativos que se van a escapar de lo que nosotros de nuestro control iniciamos el procedimiento pero no sabemos realmente cuándo se termina por lo tanto será importante empezarla cuanto antes pero claro no vamos a poder pedir la licencia de apertura si no tenemos el local no sabemos qué negocio y no sabemos qué configuración va a tener la obra porque lo más probable es que en el ayuntamiento nos pidan el proyecto de la obra y nos pidan un plano bueno pues esta la hemos pasado al número 7 luego ya podemos empezar a adquirir los hornos podemos plantearnos incluso el mobiliario tendremos que ver si los proveedores pues los proveedores los proveedores pues incluso tienen que venir antes de la apertura de licencia o es algo simultáneo con todo esto y las prioridades lo que tendremos que intentar es elaborar un diagrama de GAN aquí os he puesto un ejemplo de un diagrama de GAN esto lo que consiste es planificar mediante fases prolongadas en el tiempo cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo y nos vamos a poner una fecha de inicio y una fecha de fin veis que algunas de ellas incluso pueden llegar a solas partes no tienen por qué ser fases continuadas aquí por ejemplo veis como la ejecución de la obra con la negociación de proveedores es prácticamente simultánea podemos iniciarlas al principio pero nosotros tenemos previsto una duración inferior en este diagrama de GAN lo que vamos a tener que intentar es ir colocando cada una de las actividades que hemos identificado en nuestra lista en el orden de prioridad que le hemos establecido fijando los plazos de duración por ejemplo determinamos que un plazo razonable para seleccionar el local son 10 días tenemos que decir la fecha en la que empezamos y la fecha en la que tenemos planificada al fin con esto vamos a poder ver realmente que la proyección en el tiempo de cada una de nuestras actividades nos van a permitir que en este caso el 27 de junio tengamos completadas todas nuestras actividades y podamos llevar a cabo la apertura al público habremos establecido con carácter previo que hemos tenido los permisos como hemos llevado a cabo nuestro proyecto como hemos ejecutado la obra como hemos solicitado la licencia por ejemplo este es un ejemplo muy claro hablamos de solicitud de licencia bueno hemos puesto una duración de 15 días es el trámite más o menos razonable que vamos a tener en el ayuntamiento desde que presentamos la licencia hasta que nos la conceden eso si no hay cuestiones pues que afecten a la petición por ejemplo que se nos haya olvidado aportar el seguro del local pues lógicamente eso nos va a hacer inferir en el tiempo pero bueno nosotros tenemos planificado absolutamente todo sabemos cuando es la ejecución de la obra la tendremos planificada con el contratista y la ejecutaremos esto nos va a servir para no solo controlar aquellas actividades que nosotros vamos a hacer sino también las que tienen que hacer terceros y exigir los plazos de ejecución como veis este es un ejemplo de una planificación correcta adecuada proyectada en el tiempo que muy probablemente nos permita lograr el objetivo que perseguimos flexibilidad esto no son matemáticas ya os lo vengo repitiendo a lo largo de todas las sesiones y es algo que tenemos que inculcar mucho a nuestros emprendedores esto está para modificarse y revisarse si nosotros hemos puesto aquí 15 días y nos piden el seguro pues no van a ser 15 días van a ser dos meses ahora tendremos que modificar el plan proyectarlo y ver en qué momento llegamos al tope para poder tener una puesta en marcha del negocio con todos los trámites cumplidos y con la posibilidad de que los clientes acudan a nuestra panadería y compren nuestro pan bueno pues espero haberos dado una información por lo menos útil para que cuando los emprendedores se sienten delante nuestro y nos pidan el asesoramiento tengamos una visión global de qué planificación tenemos que llevar a cabo para hacer una puesta en marcha de los negocios adecuada y que por lo menos en ese proceso de puesta en marcha no se quiebre el negocio y pueda iniciarse con éxito no se sienten delante